No me dejas salir de aquí mi papá No me dejas construir mi castillito Por eso quiero matar a mi papá Porque no me dejas jugar con los de aviso No me dejas fumar mi cigarrito No deja incendiar duda la casa Quiero asfixiar a mi hermanita Pero mi papá no me da perdido Ya no voy a matar No voy a matar No voy a enterrar Muy cerca del mar No voy a matar No voy a matar No voy a matar ¡Suscríbete al canal!